En ese sentido, no encuentro una justificación en esta idea de la racionalización del gasto para que no haya tantas elecciones. Aquí mismo me tocó hace más de 15 años votar por una reforma que emparejó las elecciones locales para evitar precisamente esto. Y luego se inventaron el cuento de que cuatro años eran mejor para la planeación municipal. Hoy los municipios no tienen ni para pagar los aguinaldos. La Universidad de Veracruzano no tiene para pagar los aguinaldos. Es una violación completa de las leyes y de los derechos de los trabajadores. ¿De qué nos sirve un gobernador de dos años? ¿Qué va a hacer este señor durante dos años? ¿Qué planeación? ¿Qué iniciativas? ¿Qué propuestas? Solamente podrán quizás administrarle el changabro por ese lanzo. Y en la ruta que vamos, tratar de enriquecerse lo más posible, porque el tiempo del año de Hidalgo se va a cortar. Yo, compañeros y compañeras diputadas, pienso que esta idea de armonizar, de emparejar los procesos federales con al menos una elección local, no debiera de recaer en el calendario sexenal que tenemos ya en Veracruz. Gracias. Gracias.